Ando con ganas, ganas de un cuerpo, ganas de otro latido muy cerquita a mi pecho. Ando con ganas, un poco acelerada, después de prolongada sequía necesito un aguacero que controle mis deseos. Esta veda autoimpuesta va cobrando sus frutos, con decreto promulgado en el pescador que se acerque. La barquita a la deriva con la sal pegada al cuerpo, si no recibo agua de río se secará por completo. Gracias.